Está lleno de gente Todos juntos, todos hablan Todos ríen Cierro la puerta Y solo escucho pasos Cierro la puerta Cierro y solo escucho Está lleno de gente Todos hablan Todos respiran Menos yo Menos yo Espejos rotos al costado de mi cama Tu cabeza es un cuadrado y no me encuentro, no me hallo No me distinguen en una multitud, me estoy ahogando Espejos rotos al costado de mi cama Tu cabeza es un cuadrado y no me encuentro, no me hallo No me distinguen en una multitud, me están cargando Está lleno de gente Nadie habla Todos respiran Cierro la puerta Cierro la puerta Todos juntos Todos respiran Y yo Y yo Y yo Espejos rotos al costado de mi cama, tu cabeza es un cuadrado y no me encuentro, no me hallo, no me distinguen en una multitud me estoy ahogando, espejos rotos al costado de mi cama, tu cabeza es un cuadrado y no me encuentro, no me hallo, no me distinguen en una multitud me están cargando, todos juntos, todos respiran, todos juntos, todos respiran y